El turismo dejó datos positivos en Canarias durante el pasado mes de julio. La llegada de visitantes extranjeros aumentó casi un 6% en relación al mismo mes del año anterior. En total, 915.000 turistas visitaron las islas. La Consejería de Turismo apunta que parte de este incremento se debe a la llegada de visitantes de Francia, donde se ha realizado una importante campaña promocional. Este lunes también hemos conocido que las islas registraron un incremento del 18% durante julio en el número de las pernoctaciones de turistas respecto a 2009. En este periodo, Canarias fue la segunda comunidad autónoma con mayor grado de ocupación por plazas, por detrás de Baleares.